Se puso picante la tarde en Rock en Ascenso con las cortinas de gore ahí de fondo sonando para darle la bienvenida a nuestra querida corresponsal, mi amiga Gala Claro. ¿Cómo estás? Todo ese gran equipo de Rock en Ascenso. Bien, amiga. Contenta de recibirte. Bueno, yo contenta de recibirlo a ustedes. ¿Cómo te trata este miércoles, amiga? Nada, bien, qué sé yo. Acá por lo menos está fresquito por ahora, así que eso está bueno. Y nada, fin de largo, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor que me puede pasar. Uy, ya empieza el fin de largo, claro, amiga. Muy bien. A relajarse un poco, ¿no? Y viste, los laburantes esperábamos este momento. Claro, viste, llega el... Bueno, yo con el tema clases, no sabés qué feliz que estoy. Cómo me venía de bien estas mini vacaciones. Sí, siempre viene bien el descanso. Por supuesto, y escuchar música, amiga. Vos tenés ahí un montón de... Voy a dejar la banda para que escuchen toda esta semana, todo este fin de semana. No me pueden decir que no tuvieron tiempo. Es verdad, es verdad, porque hay que ponerse a investigar un poquito. Escuchás un tema y de ahí te vas al disco completo siempre. Y un poquito ahí con la curadora de nuestro programa, que es la señorita Gala Claro, que nos va a contar de qué se trata esta banda de la semana. Bueno, les traigo a... Así se llama la banda. Es K más 9 Jotas. Está bueno que me lo hayan aclarado, porque yo tenía una cierta duda de cuántas Jotas eran. Bueno, es K y 9 Jotas. Es una banda de Buenos Aires que actualmente la integran Mariano Membríves en guitarra, Nicolás Sparrach en bajo, Lorenzo Schiavo en batería y Juan Manuel Sarraga en piano y sintetizadores. La banda se formó en el 2014 como un trío. Eran guitarra, bajo y batería, con integrantes de las bandas de banda de Lobo y Nahomo. En el 2016 lanzaron a través del sello Anomalía Records su primer disco, un disco homónimo. Y este disco fue grabado y mezclado por el músico y productor Santiago Lesi. Y en el 2017 se sumó a la formación Juan Manuel Sarraga como cuarto integrante de la banda. En el 2020 editaron el disco Centro de Dispersión. Y actualmente la banda se encuentra activa porque habían estado dos años medio parados. Y están no solamente muy activos, sino que en proceso de producción y grabación de lo que va a ser su tercer disco. Que todavía no tiene ni título ni fecha de lanzamiento. Pero bueno, están en eso y de hecho se van a estar presentando en vivo. O sea que van a volver y está la oportunidad de ir a verlos para los que les guste la banda. Este 21 de abril en la tangente junto a Nadie Nunca Nada. Bueno, les dije un poco qué es lo que hizo la banda. Pero les dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, se puede decir que es una banda de post-rock, mad-rock y rock progresivo. Que eso es un poco lo que ellos definen. Y todo eso muy bien tocado, con algo experimental que termina siendo un poco el sello de identidad que le da la banda. La verdad que nos estamos riendo del nombre. Amiga, no lo podemos creer el nombre. Bueno, pero voy a decir algo que es un poco lo que estuve leyendo. Y que en algún punto este nombre tan particular los ayudó, ¿no? Es como algo que le dio cierto sello. Me imagino. Dice de pronunciar esto, cuántas gotas son. Estuve investigando y es un poco que lo relaciono a la banda rara, con ese nombre raro. Y que termina siendo también la música muy experimental. Así que una cosa va sumada a la otra. Bueno, eso está muy bueno. O sea que nos vamos a encontrar con bastante experimentación. Además, una forma bastante antirradial para presentarla. Me encantó, amiga, cómo te la jugaste. Eso es periodismo cultural, carajo. Intentamos, intentamos. Intentamos, sí. Pero bueno, la verdad que un placer. Está buenísimo. Si querés ser parte de la banda de la semana, tenés que escribirnos a rockenascenso2013.gmail.com Y si no, directamente a Gala, a su Instagram, que es gala-claro-blog. O a nuestro Instagram, el del programa, diciendo que querés ser parte de la banda de la semana. Y así podemos escuchar y conocer una banda, que va a ser la de la semana. Para que, nada, sepan de qué se trata y investiguen, por ejemplo, este fin de semana largo. Que tenés como más tiempo. Es ideal esta banda, amiga. Sí, además, bueno, nosotros les dejamos los links, digamos, directos a Spotify con los discos. Digamos, a YouTube. Como para que, digamos, les facilitamos el camino, la llegada. Obvio, siempre. Así que, bueno, amiga, ¿y con qué nos vamos a despedir? Bueno, y nos vamos con Nicole, de... Hasta la próxima, Rockenascenso. Chau, chau. Adiós.